Recordándoles que ya se está grabando en vivo el evento Directamente para el barrio de Tepito y la Unión Americana Vemos gente de muchos lugares, por ahí vemos gente de Santa María la Ribera, para dar la gente de Iztapara Salsa Para dar la gente del Peñón de los Baños, gente de la Romero Rubio Para dar la banda de la Martín Carrera Todo listo, seguimos adelante señores Recuerden que apenas estamos, estamos en lo primero de la noche La presencia del Osa Candela, esperando que todos ustedes se diviertan Vamos a bailar a ritmo de... Cumbia Peñonera Todo el mundo tomando su pareja Para Patti Mariela, para Iván José, Colonia Pencil El tema se llama y se titula La Currutá Todo el mundo tomando su pareja Ánimo niños, ánimo Saludos para el ESO, Mario Chagui Para dar la banda de Uruguay Toda la vida a Candela Centro Histórico Chava Reyes MC Para Tañito y el Betarro Escucha como dice el tema Ánimo Dice, dice Dice, dice Sando para Daniel Ortega Que se encuentra Yenco Sufel De parte del Cófono Vendiendo los baños Para Ana y Betty En Catefec Escucha como dice el amor Oye, Woody, mándale un saludo A la gompísima Aglae Amigos de Santo Domingo Coyoacán Dile que la quiero La quiero Le mando un beso Par de Don Chul Saludos para Saludos para el famoso pulque La vaca Tino Para toda la banda de la naranja mecánica Otumba Módulo de alta seguridad Ya llegó la presencia de Audimix Audimix presente En el escenario del oso Candela Oye, como dice el tema Ánimo Ánimo No somos de Tepito Mucho menos de la ciudad Ciudad esa Simplemente somos Sanideros por naturaleza Haya para ese concho Gente de San Juan Tegucinlán Amigos de Santiago Salicín La Puebla Hoy presentes Y cuando el aniversario Mercados de la Berset De Bornei Pancho La clave Entre luces, cables y bocinas Saludos desde la cabina Para David Elirios Para DiscoTec Amigos de San Pedro Mardir Gente bella de Tlalpan Toda la vida sonido en Candela Esta noche para el Boris Y los chamacos del Boris Adiós Adiós Oye, Mereticia Vamos a gozar Oye, Mereticia Vamos a gozar Esta gaita de Navidad Tiene que llamarla curta Esta gaita de Navidad Saludos para el Pisa y el Cejas Para la banda de Otumba presente Para toda la banda de los Sex Pistols Amigos de San Miguel Topilejo Depart de la organización Pisis Para Don Chuy San Pedro Mardir La curta, la curta, la curta Un saludo para Marvin Ese barriga Se esposa el sapo Rítmico Y se ve La presencia del oso sonido Cantela Oye, Mereticia Vamos a gozar Oye, Mereticia Saludos para el Largo de Cuernavaca Y de parte del Acuario Pisis Boris Saludos para el Cotorres La Bola Ciudad Azteca Saludos para el Gorro Saludos para la banda de Chava Reyes Ese Gordo y la banda Chava Reyes Para el Betano y el Toñito Saludos para el Dormido Ese Pachito Vengan Bolillo Superbanda Patrotes Amigos de la Martín Carrera 100% Veloso Candela Saludos para el Pollo Ese Félix Miga Miguel Álvaro Que es por siempre Barrio del Columpio Para la Superbanda Púrpura Para Chanti Luis Para Rafa y Ricardo Para Tommy y el Primo Saludos a la gente de Cotintán y Scali Ánimo 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 Escucha mi tambor Escucha mi tambor Para el Sonido el Corúa El Diablo Toda la vida sonido Candela Ahí está su candelazo Saludos para toda la gente de Pixi Magic La presencia del oso Candela Saludos para el Gillo Sonido Junior Buenas tardes Que ustedes se divierten Óyeme Leticia Vamos a gozar Óyeme Leticia Vamos a gozar Esta que hay tema de Vengan a que llamar la culpa Esta que hay tema de Esta noche para mi compadre Gabriel Ángeles El son del barrio Mezclas de ritmo Desde el barrio famoso La canada chiquita Santa Cruz y sus A la gurruca Saludos para el migas Ese macho nueve De ahí por siempre El oso sonido Candela ¿Listo? Saludos a la banda del Coyote Zona Norte Para todos los amigos de las Mercedes Óyelo El movimiento juvenil más grande En el estado de México Ya llegó la banda Ginger Desde el valle de Toluca La sensación traviesa Es el Ispa en Villas Toluca Escucha como dice el tambor Para la gente de Sonido con Cambo Familia Ramírez Ánimo Ánimo que ustedes se diviertan niños Ánimo Esta tarde el movimiento juvenil más grande En la Ciudad de México Y dice Esta noche para la pregredación anual Número 32 San Andrés de Tepilco Oye merece ya Saludos para mis niños condos Gente bella de Huehuetoca Para mi compadre el Rana Mix Salido Nuevo Mundo Siempre siempre Gudimix El oso Candela El famoso José Luis Chávez Oso Pillo El Talibán Siempre Candela de corazón La Currutia 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 Llegó la banda Del Jeta Blanco Salto para Roberto Zamora Fas Descanse Siempre en la Meche No se cancela Infieles Gachón y el Matón Como dice la Currutia Escucha la Currutia Ritmo de Tambo Vamos a gozar Oye merececia Vamos a gozar Esta gente más vive De que llamar la Currutia Esta gente más vive De que llamar la Currutia 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 Saludos para Miche el Loco Gachón y Alex Peñón de los Vados Así por siempre Con la chiquita Esa noche para la Morena Gente bella de San Domingo Coyacán Que baile en la Camila Morena Escucha ese tambor Para el Pista Y si cejas Salamando de Otumba Arriba Carmelito Saludos para Sensación Traviesa Leña Sincera Para Liz y Charlie Para Mayra Ahí está su candelazo Para Disco Para Disco Saludos para mi abuelita Julia García Donde quiera que se encuentre Este baile Es homenaje Saludos para Sonido Canelo Un saludo para Pollo Dexfer Para Nigga Miguel Y por siempre Santa Julia Saludos para el Pollo Para Fer, Nigga y Miguel Y por siempre Valgo del Columpio La Guruta La Guruta La Guruta La Guruta La Guruta Y se Murmuteando Saludos para los placosos Tajuato Pueblo Nuevo Este vigo es Vicky Mami Para mi sobrino Erick De parte del Acuario Fisis Para toda la banda de Danchoy Saludos para Rafa Ernesto Juan Churi Se va Ya se va la Guruta El 12 con los chepitulcos A ver los amigos Ok Gracias Chepitulco Se presenta La banda de Jetta Bueno ya están preparando Nuestro show ballet En este bonito programa Señores Ya están preparando La segunda participación Del show ballet Del oso sonido en candela A ver Están empezando a desalojar El escenario por favor Ya se van retirando Agradeciendo Si Nos vamos preparando Show por favor Ahí Show ballet Así es de que Ya viene la segunda participación Nuestro show ballet Ya viene la pantalla Del oso en candela arriba Ya viene iluminación Ya estamos esperando Nomás que esté un poquito Más oscuro Para que disfruten Todo lo que estuvimos Trabajando para ustedes Para brindarles un espectáculo Como ustedes se lo merecen Próximo 11 de diciembre La especie de sonido candela Allá en la escuela de tiro Vamos a estar El 11 de diciembre En la escuela de tiro Ahí nos vamos con los chipitulgos Y después nos vamos a la marrana El oso candela Para sonido Costa Rica Y la familia López Ya se encuentran presentes hoy Saludo especial para Quique de la salsa Allá en Coyote Buenas noches Dice Saludo especial para los de la 41 Ramón Millán Saludo para el amigo Percho Por allá del Percho Mis disculpas a toda la gente Que se me esté pasando Tenemos infinitas saludos Si anoche llegué bien pedo Y me dieron mis putazos Una lluvia de candelazos Del Rola Las Mota Es Bobas El Chinón Naucalpan City Un millón por siempre Woody Mix En este bonito morado Señores Vámonos a bailar Rapidito Rapidito A ritmo de la música Que nos gusta mucho Ya que estamos en la Romero Rubio Ahí pegadito Al Peñón de los Baños Allá por Colombia Chiquita Especialmente para mi carnalito Giovanni Muy especial para él Vamos a presentar Un tema peñonero Que se llama Y se titula Nada menos Y nada más que La cumbia espacial La presencia y participación Delosa Candela Que ustedes se diviertan La noche de hoy Para la banda El famosísimo Haibo S.Cabezas Buenas tardes El famosísimo Haibo Arre Lulú Ingeniero Julio Con salud y respeto Saludo para el padre y maestro El oso Candela En la coca Ese matón y el cacho Y fiel en mil por siempre Sonido Candela Mil por siempre Gudimix Saludo para los caguamos La goya La famis de Loma Nueva Deparda el amigo Alvarado Álvaro Obregón Para Sonido Canelo Para Sonido Canelo Saludo para el fresco De su carnal Charlie Su niña hermosa Se quedó en casita La sensación traviesa Ahí está su candelazo Para Mayra Hasta Taluca la Bella Saludo para la México Locos 13, Colonia Caracoles El parte del toño Es el mandame Un candelazo de corazón Saludo para el pollo Ven Miga Miguel Para Álvaro Y por siempre Barrio del Columpio Dices Esta noche Para la sensación traviesa San Pablo Octopan Ante Luquita la Bella La banda más comentada Y envidiada Hermosa Tonuca Oye como dice 7 por 321 A Daniela Ninguno Deparda el flaco Oye como dice el tema Porque el nombre lo dice todo Que no se canse La super banda púrpura Para Chanti Rafa Luis Esta noche Para el cuiki Tommy y el primo Saludo para el chanca Para el famoso Betito Sonido Jalé Ese chengas Jesús Quince Zapata Saludo para el amigo Lecho Ya llegó Sonido Dominicano Ya presenta la gente De Cuernavaca Morelos Sonido Dominicano Ahí está la chica Dominicana Cascarita 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 Y eso es Saludo para Woody De parte del Perusi Como dice A ritmo de tambores Escucha como dice Como dice la huacharaca Dice Dice Animo Ya viene la segunda participación De nuestro show Para Dani Sonidero Para Octavio Para Lili Alexis Ese peyón Que por siempre Adictos a la música Sonidera Saludo para Ofelia Y Nico Arenal del 40 Saludo para Gonzalo Chanclas Para Toño Hoy siempre Sonido Candela Aunque 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 cayera un diluvio Apoyamos al chingón de la Romero Rubio El oso Candela Es el Coco Gipari Ya llegó la famosa Sexy Guerrero Secretaria del Acuario Piscis Dice Cascarita Dice Cascarita Melón Belleza Mayo Es el Caio Pulga Amando Yelconcha Amando Yelconcha Saludo para El Kikira Mi esposa Mónica Su hijo Neri Billy Nanley Hoy en la Merced Yo por siempre Sonido Candela Saludo especial para Beren Para Yumari Chicas Grisal Santa Cruz Y Santa Domingo Para los cuervos de Granjas México Pericos de Ablo Mariano El puro Banda Grifa Dice Dice Saludo para Surrido La Raza Hasta Veracruz Saludo para El Paloma Departe del Cocoy Saludo para La Banda De Los Asesinos De Valderas El Roperito Y El Caché Di Cabrio Saludo para La Banda De La Juventud Rosas Dice Rueñas y El Compadre Barney Esta noche para Pese a quien le cueste Boris Discos Boris De Pinto México Disalsa Ánimo La presencia de Loso Sonido Candela Mató a La Banda De Xochisalsa Cascarita Estoy quedando ciego Cascarita Saludo para El Pollo S.F. Miguel Álvaro Mario Lico Saludo para El Coby Cierre y El Viejo Rey en La Paz Se ha Ya se va el tema Se ha Cascarita Ya llegó la esquina Ya llegó el vamos esquina Cascarita Se ha Cascarita Cascarita El Oso El Oso Candela El Oso Candela El Oso Candela